Un país entero consternado después del desenlace fatal de lo que había comenzado siendo una travesía. Sí, estamos hablando de los alpinistas argentinos que perdieron la vida en Chile intentando subir a esta montaña. Estas tres personas que fueron encontradas, pero todavía continúan las tareas de rescate porque tan solo se pudo recuperar uno de los cuerpos. Los rescatistas de Chile están trabajando arduamente para recuperar los dos que faltan. Los tres escaladores identificados por los medios locales como Ignacio Lucero, Raúl Espir y Sergio Berardo, estaban desaparecidos desde el día miércoles 29 de noviembre en Los Andes, cuando intentaban subir al Cerro Marmolejo de Chile. Iban con un grupo y ellos continuaron la caminata, la travesía, esta escalada hacía llegar al cerro. El resto de sus compañeros regresó y en un momento dado perdieron todo tipo de señal con la base. Hasta el momento las autoridades han recuperado tan solo uno de los cuerpos el día lunes y esperan recuperar los dos últimos en esta semana. Pero todo depende de las condiciones climáticas que resulta imposible llegar hasta ese lugar. Los cuerpos encontrados a una altitud de 5.600 metros habían sido localizados previamente por un helicóptero privado involucrado en la búsqueda de los escaladores, según informaron los medios locales.